también tuvo conmigo de los tres años que estuve yo siento que el 2020 fue bueno tendrías que el programa termina ¿cómo te tomaste esa noticia? mira, la televisión de hoy es verdad que también se levantan los programas pero también que vuelven yo creo que hay nombres no marcas registradas como intratables lo dijo bien Alejandro la noche es un clásico, yo creo que intratables va a volver esto no es información esto es suposición mía, teoría en algún momento va a volver intratables y ojalá que así sea me alegró mucho la nominación honestamente no creí, no me la esperaba no es que no me la esperaba no especulé con que no especulé